... Bueno, hoy les voy a hablar de dos temas que realmente preocupan y mucho a nuestros vecinos que durante estos tres años y medio creo que el gobierno municipal no ha abordado la problemática por una falta de decisión política. El primero de ellos es el Banco de Tierras, es una ordenanza por la cual todos los terrenos existentes de titularidad del municipio no pueden ser dados en comodato y deben estar a disposición de los vecinos de Salto de acuerdo a la modalidad de la ordenanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de terrenos que se ponen a la venta al contado, otro porcentaje que salen en cómodas cuotas, pongámosle unas 100, 120 cuotas, estamos hablando a 10 años, a 15 años y otro se deja para terreno social, para el día que se pueda gestionar de la provincia o de la Nación viviendas para poner sobre esos terrenos. Con lo recaudado de eso, de la venta al contado y de las cuotas, se utiliza solo, porque es una cuenta especial, solo para compra de nueva tierra o para lo que es los servicios y la infraestructura del 100% de esos terrenos. En la actualidad, o ya hace 3 años y medio que contamos con 350 terrenos aproximadamente a disposición y el municipio no ha hecho nada para hacer girar esa rueda del Banco de Tierra y poder hacer la infraestructura y ponerlos a disposición de los vecinos. Por eso digo que creo que es una falta de decisión política en cuanto al tema viviendas en salto durante esta gestión. El segundo tema que es muy preocupante y principalmente a los padres, es el tema de la droga en salto, de las adicciones. Es un tema que durante los dos últimos años se ha venido en las charlas con los vecinos y por las redes en forma privada, realmente los padres están muy preocupados y no han recibido respuesta, por lo que nos comentan, desde las distintas instituciones, desde el municipio, no han recibido las respuestas adecuadas. Vuelvo a decir lo mismo que dije en el Banco de Tierra, creo que es una falta de decisión política del Intendente actual de abordar este tema importante de la droga en salto, por la cual no sabemos de la existencia de medidas de precaución ante esa problemática. Yo creo que este tema debería ser un eje central de esta campaña y no he escuchado a ninguno de los candidatos a Intendentes abordar esta problemática. Por eso nosotros le queremos comentar que en el Consejo Liberante hay dos ordenanzas ya aprobadas por unanimidad, que es el 0800 Drogas No, y las cámaras de videovigilancia en los lugares de esparcimiento nocturno. Esas ordenanzas no han sido llevadas a cabo, si bien no van a solucionar el problema, pero obviamente es un granito de arena más para abordar este tema. Por eso a partir del 10 de diciembre voy a hacer girar nuevamente esa rueda del Banco de Tierras y hacer que los vecinos de salto puedan acceder a esos más de 350 lotes que están a disposición hace tres años y medio, poder comprar nueva tierra para seguir haciendo girar esa rueda. Y como lo hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en La Nación, voy a dar la lucha contra la droga en salto que no se dio estos tres años y medio. Va a ser un eje principal, central de mi gobierno, porque como padre estoy preocupado del avance de este fragelo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es una aclaración con respecto a la ruta 32 que están llamando y preguntando si este intendente no se preocupó por esa ruta. La que no se preocupó fue la gobernadora que cortó, hizo el tramo entre Pergamino y Arroyo Dulce y el otro tramo lo dio por caído y por el momento, ayer preguntaba mucha gente en Arroyo Dulce, por el momento este tramo, no están los planes del gobierno provincial. Nosotros estamos haciendo lo posible para que se lo incluya en el nuevo presupuesto. Pero me parece que acá hay algo fundamental que tenemos que hacer notar. Me parece que tenemos que hablarle a aquellos que más están sufriendo y los que más están sufriendo y a los que no queremos abandonar es a los jubilados. Pedirle a los jubilados que vayan a votar. ¿Por qué tienen que ir a votar? Porque con 11.500 pesos los que están cobrando, más el descuento que le hace usurario el ANSES de ese crédito que han sacado, imposible que puedan vivir. Nosotros los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar y como dijo nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández, que tengan los medicamentos necesarios para que los últimos años de su vida lo puedan pasar de la mejor manera posible. También a los pequeños comerciantes, aquellos comerciantes que se les pone complicadísimo con las tarifas de luz y gas, decirle a esos comerciantes que estamos dispuestos a acompañarlos hasta las últimas consecuencias y le vamos a poner el pecho para no, le vamos a poner el pecho a las situaciones difíciles, como siempre lo ha hecho el cura Alessandro, para que puedan vivir un poquito mejor. Decirle a los docentes lo mismo. Los docentes los hemos acompañado y los vamos a seguir acompañando. Decirle a los productores agropecuarios que necesitamos que sigan trabajando como están trabajando hasta ahora, ojalá vengan muy buenas cosechas porque de ellos depende mucho el destino de Salto y del destino del país. Estamos preocupados también, pero los caminos hemos mejorado notablemente y tenemos un plan para el año que viene que me parece que va a ser importante. Decirle también a todos aquellos trabajadores que en este momento fueron engañados por el gobierno nacional, diciéndoles que iban a bajar el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera, y no bajaron nadie. A ellos también lo queremos acompañar. Para todo esto contamos, por supuesto, con un equipo de trabajo muy importante, un equipo de trabajo que está dispuesto a acompañarlos conjuntamente con quien les habla en este momento. Y vamos a ponerle el pecho porque Alessandro no se borró nunca. Alessandro trabaja de la mañana hasta la noche y Alessandro quiere participar nuevamente de un gobierno municipal porque cree que es la única manera para que este pueblo salga adelante. Por último, vaya un mensaje a aquellos amigos radicales, aquellos amigos radicales traicionados, aquellos amigos radicales de Raúl Alfonsín que tanto placer tuvo en recibirlo en la municipalidad, aquellos radicales que Alfonsín dijo, con todo menos con Macri, que era la derecha. Y hoy han desobedecido las órdenes de ese patriota y de ese líder que muchos estamos extrañando en este momento. Aquellos que tengan fe también, que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos y las puertas de la municipalidad están abiertas. Gracias por el espacio. ¿Cómo está la querida familia de Salto? Bueno, una vez más nos comunicamos a través de este medio, tratando por supuesto de comunicarles, de hacerlos partícipes, compartir con ustedes cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras propuestas. Bueno, quizás sea reiterativo, quizás está de más decirlo, pero básicamente lo que nos animó a tomar parte, digamos, a participar de la política fue el hecho de ver que no había un espacio que nos represente. Quizás yo cuando digo esto estoy hablando en nombre de un montón de gente que del otro lado nos está viendo. Un espacio que nos represente, que verdaderamente diga nosotros vamos a hacer esto, esto y esto con respecto a situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, el tema del aborto. Nosotros, a través de nuestro candidato a presidente, José Gómez Centurión, tenemos muy claro que no lo aceptamos, que estamos en contra del aborto, que estamos en contra de la ideología de género, porque verdaderamente le está produciendo un daño muy tremendo y terrible a los niños. Y me llama la atención y me preocupa que no hay reacción de parte de la sociedad, por eso yo quiero aprovechar también este espacio para, en cierta manera, llamarlos a los papás y a las mamás, a las abuelas, por qué no, también, a reflexionar sobre esto. Me da la impresión de que le estamos dejando todo el camino libre al enemigo para que manipulen a nuestros niños, para que perviertan a nuestros niños. Yo les puedo decir con total seguridad que no estaría exagerando si dijera que en cierto modo ya hay una manera de abuso de menores en este modo de enseñanza que hay con el ESI. Me gustaría que papá, mamá, abuelos, a mí me toca ser abuelo, se ocuparan de mirar las curriculares que se enseñan. Tómense en ese trabajo, por favor, vean lo que se está enseñando, porque quizás después, quizás mañana, sea tarde. De manera tal que lo que quiero en esta oportunidad, después de aclarar esos dos puntos que para nosotros son básicos, es decirles que somos un espacio nuevo, somos un espacio que está conformado por toda gente nueva en la política, generalmente gente de FED, la gran mayoría, y tenemos planes, tenemos proyectos, todos apuntados al bienestar de la familia. Fíjese que es muy difícil que nosotros le hablemos de cloaca, de asfaltado, de luces, porque eso es un derecho adquirido que usted tiene. Es decir, no es ningún mérito que le demos a usted un asfalto, una cloaca, o que le pongamos la luz para que usted esté bien iluminado en su cuadra o en su barrio. Digamos, si la gente de Salto nos elige y nos da la oportunidad, nosotros entendemos que eso es un derecho adquirido, que es algo que les corresponde, porque para eso están pagando ustedes los impuestos. Yo creo que nosotros tenemos la respuesta que esta sociedad necesita, porque el servicio es algo de lo que nosotros sabemos. El servicio es a lo que hemos sido llamados, y queremos ponerlo a disposición de esta hermosa ciudad en la que vivimos. Así que, desde ya, muchísimas gracias por la atención. Bueno, quizás en las próximas oportunidades podamos ahondar un poquito más en detalles con respecto a los proyectos que tenemos. Que créame que son muy buenos para esta sociedad, y son muy buenos para la familia. Esa familia que a usted tanto le preocupa, y esa familia que usted tanto ama. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Soy Sergio Basset, precandidato a intendente por el espacio Consenso Federal 2030, espacio que lidera Roberto Lavagna con Juan Manuel Urtubey, en la provincia Eduardo Balibuca. Y en Salto voy como precandidato a intendente, yo, Sergio Basset. Nosotros hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es el candidato a presidente. No vamos a hablar de lo que estábamos proponiendo y haciendo para Salto. Ya lo hemos hablado, ya hemos dicho a los vecinos, le hemos informado cuáles eran nuestras propuestas. Hoy queremos hablarles, como yo les dije, de nuestro presidente, de nuestro precandidato a presidente, de Eduardo, perdón, de Roberto Lavagna. Roberto Lavagna fue un gran técnico en aquel 2001, en aquella crisis que tuvo el país, en aquel momento que tuvimos 7 presidentes en una semana. En ese momento fue llamado por Eduardo Dualde para manejar el Ministerio de Economía, para mejorar y sacar el país del Fondo Monetario Internacional, de todas las deudas que tenía. En este momento estamos en la misma situación, en la misma situación que el país está endeudado, en la misma situación de que el país está pasando por una enorme crisis. Y sabemos que la única persona que hoy puede hacer esto y sacar al país de la semejante crisis que tenemos es Roberto Lavagna. Por eso, vecinos de Salto, les digo que esta vez, en agosto, el 11 de agosto, votemos a la lista 137A, votemos a Roberto Lavagna, a Juan Manuel Urtubey, a Eduardo Balibuca, a Sergio Bassetti en Salto, busquemos la opción del medio, busquemos la opción que nosotros vemos que somos. No somos ni el presente ni lo anterior, somos el futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la gente, el futuro de... en todo somos el futuro para Salto, para Salto, para la provincia y para la nación. Queremos que nos acompañen, queremos que el 11 estén todos con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, porque Salto, como la provincia y como la nación, la sacamos entre todos. Yo sé que es un gran desafío, sabemos que es un gran desafío, pero sabemos también que podemos estar mejor. Gracias, vecinos de Salto. Los espero. El 11 de agosto, vote lista 137A, la lista que va a cambiar este país, la crisis de este país. Gracias. Soy Juan Ignacio López, soy precandidato a intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajeros de Unidad. En este escenario, hablar un poco de proyectos es un poco difícil, porque tenemos pocos minutos para hablar, pero quiero referirme específicamente a la política nacional, en donde obviamente estamos todos viviendo una crisis impresionante, que se debe mayormente al acuerdo con el Fondo Monetario, que este gobierno que tenemos, el de Macri, ha utilizado la plata del pueblo para pagar la deuda y no para solucionar los problemas del pueblo trabajador. Y obviamente en el escenario de una polarización importante, en donde se habla de un gobierno futuro de Macri o de las fórmulas Fernández-Fernández, nosotros sostenemos que cualquiera de las dos fórmulas va a sostener este acuerdo, quizás en el escenario de una renegociación, pero teniendo en claro que la plata para pagar esa deuda la van a sacar de los bolsillos de las y los trabajadores. Por eso es absolutamente demagógico que tanto Arimay como Alessandro vengan a proponer soluciones mágicas para los problemas estructurales de la sociedad. Consideramos que los ejemplos que traen a la mesa para poder plantearse como alternativa son absolutamente fracasos. Tanto Alessandro con su propia gestión en la ciudad como Arimay trayendo la gestión de Avidal en la provincia no han solucionado los problemas de fondo. Por eso cobra mayor importancia el voto del Frente de Izquierda y de los trabajadores de su unidad donde no solamente buscamos llegar a octubre y superar esta proscriptiva paso sino que buscamos llegar a octubre para poder disputar un lugar en el Consejo de Liberantes de la Ciudad y así por primera vez tener en la ciudad una banca al servicio de las mayorías populares. Nosotros tenemos muy en claro que romper un espacio cerrado como el Consejo de Liberantes actual que no trata las temáticas de las mayorías populares es importantísimo que lo pueda lograr el Frente de Izquierda de los trabajadores. Una banca, como decía, al servicio de las mayorías al servicio de las asambleas populares barriales al servicio de las comisiones obreras y al servicio de la juventud. Por eso, no solamente, como decía pedimos el voto en agosto sino que pedimos que nos lleguen a llegar a octubre y pedimos el voto obviamente de la lista 133 que me lleve a mí como candidato a intendente Juan Ignacio López a Daniel Bonjor como candidato a concejal a Nicolás del Caño y a Romina de Plá como presidente y vice.